Desde febrero a la fecha. Bueno, es un juicio que se viene dando de una manera semanal, hay audiencias semanales, se terminó con las testimoniales esta semana que pasó ahora, y bueno, finalmente el lunes va a declarar al Perovich. ¿Qué pensás de lo sucedido, de lo ocurrido? Pienso que es muy valioso que vaya a declarar al Perovich, es un juicio que se viene dando de una manera, que se vinieron trayendo al juicio cosas que fueron muy valiosas y muy útiles, y finalmente me parece que se va a terminar descubriendo la verdad, que es que al Perovich no hizo absolutamente nada a la denunciante tal como ella lo viene sosteniendo a lo largo del juicio, junto con la querella y la acusación del Ministerio Público Fiscal. ¿Conside? No. Yo, tenemos la verdad una postura bastante opuesta con la DOC, pero yo considero que hay que creerle en la víctima. La denuncia se produjo en un tiempo en donde también hubo un aislamiento por el tema del COVID y todo se retrasó un montón por el virus que sufrimos en su momento, en esos años, 2019, 2020, 2021. Y yo creo que la víctima que sufre un abuso sexual, el denunciar para ella es una forma de sanar. Cada uno lo hace en el momento que puede. No generalmente una víctima que sufre un abuso sexual, lo sufre hoy y lo denuncia mañana. Quizás tiene que esperar un tiempo para ver de qué manera lo hace y todo lo que le pasa a ella psicológicamente con todo esto. Yo coincido, soy mujer, defiendo muchísimo la lucha de la mujer. Me parece que hoy estamos en un lugar muy significativo, que es muy valioso. Y me parece que tenemos que ser cuidadosas de esto también. Denunciar está buenísimo, se le tiene que creer a la mujer, pero siempre y cuando eso se rodee de circunstancias, que hagan que el relato sea cierto. En este caso no sucede. Las testimoniales que se vienen dando en el juicio acompañan lo que va a decir Alperovich, que es que no sucedió esto. Él tiene algo muy fuerte, muy valioso para contar, reitero. Y además de esto, hay otras circunstancias que tomen más fuerte la realidad, que es lo que ha hecho la víctima, la supuesta víctima, a lo largo de las actuaciones. Por ejemplo, ella nunca presenta el teléfono celular. No presenta el teléfono celular para que se perite. El juez lo pide en Tucumán. Ella no solo que no lo entrega, sino que va a un escribano público. Con el escribano público lo manipula al teléfono, le demuestra que no puede acceder a los chats y a las cosas que le están pidiendo. Realizan actas, dejan esas constancias, y con eso viene acá a la ciudad de Buenos Aires a traérselas personalmente al juez. Cuando le traes actas al juez, el juez le dice, vamos a aprovechar, ya que estás acá, y vamos a peritar tu teléfono. Si vos estás acá trayendo las actas, ¿por qué no mostrás tu teléfono? Bueno, entonces planean para el otro día hacer finalmente el estudio pericial. ¿Qué pasa esa noche? Se borra todo del teléfono. Ahora, ¿cómo es tomado esto para el juez? Porque un juez que es testigo, en este caso, de aquello que está relatando, ¿cómo es tomado y cómo es evaluado esta circunstancia en el juicio, desde lo estrictamente penal? Mirá, tenemos uno de los mejores jueces de la Argentina, y esto claramente va a tener una valoración hacia la verdad, y hacia lo que yo por lo menos vengo sosteniendo, que es que lo que relata la denunciante no sucedió, y que tiene todo un carácter político, si se quiere, y no como debería tenerlo en este juicio, que es lo que busca ella, que finalmente se lo condene a Alperovitch por un abuso sexual. Yo creo que lo que va a considerar el juez es que, si bien hay una denuncia de una mujer, y eso tiene que ser muy valorado, no hay circunstancias que la acompañen en su relato. ¿Doctora Damasco? No, yo todavía no coincido con la DOC. Bueno, ella sabe que tenemos posturas muy opuestas. Yo creo que todo tiene que ser tema de probatoria. Yo creo que todavía no está dicha la última palabra. Me parece que la supuesta víctima ha sido sometida a pericias, ha sido declarada durante muchísimas horas en las dos jurisdicciones donde sucedió el hecho, en Tucumán y acá en Buenos Aires. Por suerte y pondero que este juicio se lleve acá, en esta jurisdicción y no en Tucumán, donde este señor es muy poderoso, y donde la mayoría de los jueces, los magistrados, los fiscales, fueron nombrados por él. Así que, por un lado, a mí me queda esa tranquilidad de que este juicio se lleve en esta jurisdicción, y no en la de Tucumán. Vamos a sumar a Claudio Greco, él es psicólogo. Claudio, gracias por atentarnos. Estamos con Diego Gabrieles, hoy Adrián Salonia. Buen día. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Diego? Y bueno, a la gente del piso, un saludo. No sé si estuvo siguiendo el debate y quiere empezar por lo que escuchó. Mira, yo voy a plantear un poco una postura de lo que es un poco mi expertise. Yo hago neurociencias, adicciones, y atiendo a muchísimos, a muchas mujeres que han sido dañadas, inestimadas sexualmente y psicológicamente, tipo de violencia distinta, pero que afecta notablemente la vida posterior al daño. Genéricamente, y esto es un poco la evidencia científica que respalda tanto en lo pericial como en la clínica terapéutica, el daño de un trauma de abuso, de agresión sexual, justamente un trauma es esto, una marca, una marca que tiene consecuencias que hacen a la vida cotidiana después de la mujer. La vida de la mujer, el mundo para la mujer no es el mismo después del daño, porque hay un daño solamente, no hay un abuso solamente sexual, sino que hay un abuso físico.